Avanzan los trabajos de reparación del puente peatonal de madera en la bajada balta. La colisión de un vehículo contra él rompió una de sus bases de Pino Oregon y lo desniveló. Este puente, que data de 1965, tiene 8 metros de alto y 15 de luz. Por el momento, sólo se puede usar el primero de ellos. En paralelo, se desarrollan trabajos de mantenimiento en esta tradicional bajada hacia el litoral para recuperar su prestancia. Se repuso las piedras de laja y de canto rodado faltantes en el lugar. Lo mismo que una de las bancas de hierro y madera que había sido desprendida desde su pedestal.